¿Estás nervioso? Tú relájate. También es mi primera vez con un carnívoro, ¿sabes? Sé. ¿Será alguna clase de bienvenida? Tienes el pelaje de la tripa, del mismo color que el de la cara. Podría ser algo que solo se hace entre animales pequeños. Es de un color crema precioso. ¿Puedo ver hasta dónde lo tienes? ¿De ese color? ¡Ni de coña! ¿Pero qué te pasa? Por lo menos hazme el favor de meterte en situación conmigo. Has venido a eso, ¿no es así? ¿A qué? ¿Cómo que a qué? Mierda, ¿he sacado conclusiones demasiado rápido? No, pero entonces ¿por qué me deja desabrocharle el cinturón si luego dice que no? Oye, ¿y te van a picar los mosquitos? Ponte el uniforme, rápido. Yo me voy. ¡Gracias por todo! ¡Ah! ¡Qué talón! Y se va. Vaya. ¿De verdad que no venía por eso? Pues sí que la he liado. No me extraña que haya salido huyendo. ¿En serio? ¿Ha salido huyendo? ¿Un carnívoro así de grande? Intento seducirlo, me tapa con una manta y se marcha. ¿De qué va? ¡Qué chico más raro!